un antiguo cantor de la bohemia que odia con toda su alma a la academia y que todo lo mira doblemente, pues por un raro antojo, cuando mira a oriente con un ojo, mira con el otro ojo hacia occidente. De rebelde e indomito hace alarde, nunca ha dejado de acostarse tarde, y en todo lo ideal puso su fe, y ha escrito de princesas y de trovas, y de brujas montadas en escobas, y de medias tostadas con café. Y el que lograse un día vivir confeccionando poesía de ello, se al fin se cansó, como sabéis. A su musa mató, repartió esquelas y desde aquel momento hizo zarzuelas. Su nombre no hace falta, ahí lo tenéis.